Estimado Donald, hoy se tomó la tarde Quería preguntarle, ¿cuál es la canción más famosa que usted tiene? La canción más exitosa es una que se llama Tiritando Aunque a mí me gusta decirle las olas y el viento Si nos ponemos a analizar a Donald y su letra Si yo digo las olas y el viento y el frío del mar, ¿no? Haciendo alusión a esta canción y a una de sus frases Hay amor, hay odio Yo creo que hay una cuestión de frío lento Siempre fui frío lento, entonces ahí lo revela No usás anteojos de sol, ¿no? Porque dice, el viento y la arena no me dejan ver Más bien anteojos para ver de lejos El frío de tu alma me hace tiritar No, no, no es el frío de tu alma me hace tiritar Ah, ¿no? Es el frío de tu alma El frío de tu alma me hace tiritar Me hace tiritar ¿Y a quién le escribe esa canción? ¿Y se acuerda el momento en que la estaba escribiendo? Esa canción, bueno, fue un poco una canción así Dedicada al amor Muy amplio ¿Año? Esta canción nació en Punta del Este Sí, sí, sí En una ronda así de guitarreada Que se le ocurrió a Nono Pugliese Que ya no está, pero estaba y muy fuerte Tocaba muy bien la guitarra Las canciones de San Remo Y se le ocurrió esta canción Y bueno, yo la seguí después Puede ser que mucha gente le atribuya a Mar del Plata esta canción Claro, también está identificada con Mar del Plata Pero la que es verdaderamente de Mar del Plata Es en una playa junto al mar Esa es la que es de Mar del Plata Muchas gracias Gracias